House Music Escribiendo una letra en el móvil Me acuerdo de ti antes que el mundo empeore Estamos grandecitos, cambiamos la historia Esto es cosa nuestra, salimos del choliseo Mi nena me dice cumplenme un deseo Por ella los lunes también joseo Idéntica como en mi sueño la sueño Acá comandamos los B-Boys La esquina es el punto para el joseo Los socios, los verdes y los adiqueos La gente se muerde y yo ni los veo Resuelvo si quieres aritos O vacaciones a la playa Dormir en las noches contigo Ver una mañana y tres tardes De tipo eres buen prototipo Por eso tiran esos mipos Se muerden porque no los veo No saben que viajo sin ver por el sauce Tu acá no conoces los sauces Recuerdos menores, ahora miren somos grandes Ahora miren somos grandes De la oficina, soy John Cena Como es que dicen la medicina Rompiendo bocinas en la cabina El 77 que te fascina Me miran feo por mi estilista Saben cual es y que en mi confía Meto presión que ni te imaginas Respeto a los capos la buena mía De donde vengo salí en bomba Ave María pues mala mía Cuando vaya a comer es escina En la Vega chico obvio mira De donde vengo salí en bomba Ave María que mala mía Pero de ahí me saqué una colita Ave María que buena mía Y esa colita relaja estoy día Y me da besitos y me acaricia Dime tú que has hecho hasta ahora chica Solo quejándote que no hay comida Pero mira acá te enseño Cómo es que se hace esto o eso Cómo se hace este proceso Mira ahora hueso te enseño Chiquiri Boun, yeah El mismo Afón y Kovani de la terraza Ya sabe, guardes La pintura Afón y Kovani Ya sabe Chiquiri Boun, yeah Chiquiri Boun Chiquiri Boun